Implacablemente me quiero tanto Y me está picando un amor por Dios Tengo que encontrarte sin buscar tanto Dame tu consuelo, yo sufro de amor Si algunas veces te aducino y otras nada más Quiero verte en su risa Y digo buena suerte, dame esa mano yo No me prives de tu verdad En islas de tu amor Soy naufrando y bandido Apasionado por llegar Implacablemente voy alumbrando Y desentramando esta sensación Soy un vagabundo entre tus encantos Poseo el perfume que te gusta a vos Si algunas veces me adelanto y otras voy detrás Quiero verte en su risa Y digo buena suerte, dame esa dicha ya No me prives de tu verdad Y siento criticar luces en mi futuro Apasionado por llegar Tiene buenos dientes y la piel caliente Hace lo que siente, piensa cortamente Yo quiero estar consciente a la hora en que la suerte me dé su alza Jubilosamente te estoy llamando Débil es la carne en su nocedad Quisiera entregarme pero no tanto Yo no soy un santo para suplicar Si algunas veces me adelanto y otras voy detrás Quiero verte en su risa Y digo buena suerte, dame esa mano ya No me prives de tu verdad 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 ¡Gracias!